Hermanos Puertas, ¿Cómo curarse de la amargura? La Biblia dice, Estas palabras que yo os he hablado, estarán sobre tu corazón. La palabra del Señor da gozo y paz. Cuando una persona medita en la palabra de Dios, vive gozoso, porque anda lleno del Espíritu de Dios. La razón de que muchas personas viven amargados y terminan hasta en el suicidio es porque se olvidan de las promesas de Dios. Pero cuando meditamos en la palabra, la Biblia dice, en Isaías 26, 3, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.